Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy día vamos a empezar el video con ¿Un Groudon? ¿Va a ver si es Shiny? No, no es Shiny, pero bueno, hay que atraparlo, eh Ya les voy a decir por qué Bueno, y... Se fue F Estamos en la semana y los desafíos de joven ahora, ¿vale? Y tenemos el típico desafío de colección Que hemos estado las últimas semanas Esta vez de joven con Pokémon Bastante fáciles, yo creo, de encontrar Quizá el más difícil sea Vagons Y tenemos esto, y por eso el Groudon Que tenemos captura 2 Groudon, captura 2 Kyogre, captura 30 Pokémon Y esta es una misión especial Que... no es tan difícil Se supone que van a regalar pases de incursión Aún no veo la caja, pero se supone que va a salir a cierta hora Así que habrás que ver, con eso deberíamos Poder estar cerca de hacerlos Sin gastar dinero, así que... bien Pero hay que ver, hasta que salga la caja Lo dejo en duda esta misión Siempre hacer raids es... Ahora, hay que completar la misión y para eso va a poner Incienso al tiro Para empezar a atrapar lo que hay que atrapar, ¿no? Y en esta spawn hay algo que de verdad quiero atrapar Que son estos Porque quiero un Medijan XL Y hay otra cosita más que va a pasar el día de hoy Así que avancemos un poquito más Y les cuento lo que viene también No pasaron ni dos segundos Y ya tenemos aquí a un tricot Que es parte del desafío Viniendo para acá Star 3B Star 3B bastantes Y aquí tenemos otro Creo que también es del desafío Puede ser que el Noospas también entre en el desafío La verdad no... No me acuerdo la lista muy bien Sí, sí era parte Efectivamente Y bueno, ahora sí seguimos, ¿vale? Que me pillaron cruzando la calle Tenía que atraparlos Y ahora tenemos a Madkip también Rapidín se va completando Y ahora Aaron Todo esto pasando mientras puedo El lugar donde quiero llegar Ay, ya llevo como en la mitad Vale, es simple Mira, me encontré un Veldum así de random Lo que, ¿sabes qué? No está mal Pensando que puede volver a prender Su ataque de Community Day En este evento Así que si salen así de random Puedes sacar uno bueno Y ya está Estaría bueno Ahora que ver si fue suerte O realmente salen Y ahora Torche Una ultra bola y una valla Los starters son jodidos De atrapar, la verdad ¿Verdad? Ni en cada hora Ni siquiera llego al lugar Donde quería llegar Y ya casi que completo todo Pero así llegamos A el lugar objetivo Que es aquí el parque La escultura Ya les voy a contar Porque estoy aquí Pero primero Otro Groudon No shiny Claro está Y muy malos Y ve Esperemos que este sí Se atrape por favor Que hay que completar La otra misión Este sí lo atrapamos Bien, bien, bien Ya me estaba asustando Si a otro no Por favor Huevo de 10 De la nada Ok, ok No, no me quejo Dame algo así Entretenido Este, bueno Y no shiny Al menos 5 caramelos XL Vamos sumando A lo que vinimos Básicamente Vinimos aquí por dos razones La primera es una zona Bien poblada De gimnasios Tengo hartos gimnasios A la vista Así puedo completar Las misiones De Groudon Y Kyogre Pero también Estamos en búsqueda De la nueva Mega evolución Que salió ayer Que es La mega de ánfaros Ahí tienen los caramelos Y no he hecho ninguna Porque no he visto ninguna Y yo tengo esta preciosidad 100% Que saqué De huevito Hace bastante tiempo Y además Tiene el ataque De community day Así que esa es mi misión Además De obviamente Completar el desafío Hoy Y antes de contarle La segunda razón Voy a darle poder Al máximo Ahí está Y ahora está listo Para cuando tenga La mega energía Ahora La otra razón Por la cual Decidí venir acá Es que Puedo poner Cebos Mientras espero A que salgan Las raids Y farmear No solo para el desafío Porque como dije Están saliendo Muchos Pokémon Que me pueden servir Para caramelos XL Torchic Para tener un Mega Blazik Nivel 50 Trico Mega Zepta Nivel 50 Meditate Para PVP Nivel 50 Y Mega Medicham Nivel 50 Y Aaron Mega Agro Nivel 50 También sería espectacular Así que básicamente Casi todo lo que sale Del evento Me sirve Atrapar a lo loco Así que vamos a pasar Un poquito de tiempo Acá farmeando Mientras esperamos Que salga alguna raid Al alrededor Para completar los desafíos Un poquito de tiempo Un poquito de tiempo una cosita hice una misión de atrapar 11 pokemon y medio no no tenía idea pero bueno puede ser que porque no había visto ninguna está salvaje así que puede ser que esté saliendo solo de misión no lo sé no lo sé pero bueno la misión es bastante fácil atraparon ese pokemon supongo que te da main o mi plus el mi amigo pau nos acaba de enviar esta rey de mega ámparos mientras farmeaba así que pues vamos a hacerlo es el primer mega ámparos viejo que emoción pero lo mírenlo miren ese pelo viejo mírenlo es fabuloso es precioso es divino nos separaron al nacer tiene el mismo pelo que yo espectacular ha muerto loco ha muerto muerto y se transforma en un ámparo normal te imaginas me sale 100 shiny y me acaba de maxear un 100 normal 60 mega energía nos dieron normalito normalito pero qué bonito un ámparos acabo de tener una pokebola ups me emociona recuerdos de cuando veía un ámparo salvaje salía corriendo porque era muy raro en ese entonces y nos salió decente decente después del farmeo estuve literalmente como una hora buscando raids finalmente encontré la red que necesitaba la última red de mega ámparos con tres basta bueno creo que basta depende de cuánta mega energía no tan sino tan 60 creo que está menos mal brothers menos mal y tenemos otros ámparos que igual requinas el ámparo como ya dije es lindo y son polvos estelares y posibles carameles xl quizá pero no me dan y ahora ya tenemos 200 de mega energía a todo esto ahí hay una raíz de vagones voy a hacerla voy a hacerla porque no he visto ninguno y tengo los pases gratis así que porque no gastarlo llegamos al vagón pero antes mega evolucionemos y poder hoy día mismo y vamos a mega evolucionar lo ahora ya 4.245 y lo vamos a ocupar contra el vagón claro que sí vamos mega ámparos loco un fabuloso a ver espectacular sabe sabe lo que se siente tener pelo fabuloso no me entiende es 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 hermoso loco vamos lo lamento vagón voy a voy a probarlo contra ti pase gratuito gracias tengo que gastarlos aquí si lo veo aquí si lo veo míralo míralo es fabuloso es hermoso loco que tira el ataque a ver bellaco ataque de pelo fabuloso pum para tu casa es para tu casa no no hermano sin igual cuanta facha no shiny pero vuelvo a decir tengo que atraparlo y ahí está atrapado sólo falta plaza y hacer unos cuantos legendarios y completamos todas las misiones y todo lo demás voy a darme una vuelta por aquí un ratito más y ver qué pasa yo creé número 1 groudon número 2 y con esto que yo creé número 2 claramente no shiny y después de ese que hubiera ya tenemos suficiente para completar en la investigación de celebración de joven pero la parte como de las raids la verdad de todo esto es que y se busquen muchas raíz y no había la verdad muchas raíz legendarias estuve como una hora encontré esas dos y luego me vine para la casa y me invitaron a la última y fue como bueno y en cuanto a las raids de megánferos tampoco encontré muchas de hecho yo sólo vi uno en persona las otras dos que hice me invitaron complejo pero en fin vamos a completar esto ahora ya que estoy aquí terminando los últimos detalles para la hora destacada de el zoomish y pum 10 caramelos groudon que no está nada mal 10 caramelos kiogre que no está nada mal 30 pokebolas que no está nada mal y ahora nos dan una baña piña y según la información del evento esto debería ser un rayquaza así que pum a rayquaza no shiny y mucho menos 1604 ojo que si lo cambias quizás quizás la verdad no estoy seguro podría salir por debajo de 1500 tener un rayquaza por debajo de 1500 no estaría nada de malo pero uff no sé cuánta suerte habrá que tener ni de que y ve tiene que salir para que el rayquaza quede por debajo del 1500 si alguien sabe si es posible me lo dice pero la verdad no lo sé no lo sé este tendría que ser muy bueno para que eso fuera posible la verdad tal se atrapó perfecto perfecto rayquaza dócil hermoso un caramelo y quiere rayquaza me vale y este es malardo vale no sé habrá que ver si llega a 1500 este es muy malo y en la cosa que tiene el ataque legacy que es vendaval que estoy yo discutiendo a ver si se lo pongo a mi rayquaza comprarle un segundo ataque y ponérselo obviamente no le voy a sacar el enfado tiene que tener un ataque volador y lo otro no puedo parar estoy obsesionado no puedo parar de mirar a mi mega ámparo si es que es demasiado bellaco y hay una cosa que se me olvidó hacer que comprarle un segundo ataque se lo merece porque porque estaba haciendo raids de kiogre y necesito el ataque eléctrico ahí tenemos trueno no sé si será el mejor ataque eléctrico que se le puede poner pero ya veré cuál le pongo pero en fin ahí tenemos el ámparos último la última cosita no encontré más misiones de plus son muy escasas demasiado escasas quedé un poco atónito así como medio loco de lo escasas que son así que hay que tener cuidado con eso no sé para qué hacerlas tan escasas si de verdad a veces la gente ni puede salir ahora entonces podrían haberla hecho que estuvieran en todos lados cosa que porque para que gires porque para que salga plus en el maino pero ahora que ver quizá lo aumentan o yo tuve muchas mala suerte no lo sé pero tampoco me mata el sueño porque quedan cinco días me falta uno así que no pasa damos casi todo lo que quería hacer el día de hoy pero en fin es una cosa antes de pedirme sé que mucha gente habrá visto mi ropa me habrá dicho pedro y gasta leyenda rank 24 en gbl y la respuesta es si lo que en twitter y instagram y el vídeo va a venir probablemente mañana no quería lanzar dos vídeos el mismo día lo había editado y luego un amigo mío que es toretto también llegó a leyenda y lo publicó el día de hoy entonces dije ya dejamos lo que él lo publica hoy ya lo publicó mañana si no hay competencia directa no no al mismo día todo bien y publicó esto que estaba bonito pero en fin eso si les gustó este vídeo ahora sí denle like y suscribanse que me diga mucho les deseo mucha suerte en su aventura de joven vale en este desafío de colección de joven y ojalá salgan más misiones de plus elemán en el fin como siempre chau gente los quiero mucho y